Muy buenos días y gracias por permitirnos entrar a sus hogares como cada sábado sabemos que tenemos un compromiso con cada uno de ustedes que nos dan esa apertura, que nos permite ser parte de su familia, una familia por elección, al permitirnos entrar a sus hogares cada sábado. Bueno, Nina, muy buenos días. Buenos días, Elisa, qué bueno estar aquí con todos nuestros televidentes. Qué día, bueno, sábado tras sábado están esperando que lleguemos y le traigamos contenido fresco, diferente, sobre todas las iniciativas que tiene el sector eléctrico aquí en la República Dominicana. Y hoy vamos a hablar sobre el norte dominicano. Tú sabes lo importante que es, no solamente la empresa en sí misma, sino todos los programas de responsabilidad social que está asumiendo EDENORTE. Y que es importante compartirlos con todos ustedes. Se van a enterar de muchas iniciativas bastante interesantes, pero también de otras concursos que están haciendo, sí, que están desarrollando. Y así ustedes van a poder conocer cómo participar, sobre todo aquellos que nos están viendo desde la zona norte del país. Así es. Y para que podamos saber cuánto abarca EDENORTE, quiero decirle que son 988 mil clientes que están distribuidos en un área de más de 16 mil kilómetros cuadrados. Tienen 14 provincias, que es su área de concesión, desde Dajabón hasta Samaná. Samaná, así es. Y triangulando con Santiago. La verdad es que es una zona de acción bastante amplia y eso es lo que permite tener la gran cantidad de personas que se suplen de energía a través de EDENORTE. Así es. Veamos el contenido de hoy. Hoy en Conectando recibimos a Gretchen Acosta, con quien conversaremos de la campaña Gana con Energía. Nos vamos hacia la ciudad corazón para conocer la historia de superación de Rosy Ironeli. En Mentes Brillantes aprenderemos sobre el sistema georreferencial de EDENORTE Dominicana. Testimonios, noticias y más en Conectando. Hola, hola, hola familia. Qué bueno que están con nosotros Conectados. Hoy sábado tempranito en la mañana en este subprograma Conectando. Me siento feliz y contento porque en el día de hoy pues nos vamos palcibado. Aunque todo el país está conectado con nosotros, hoy toca un programa muy especial porque mi gente de EDENORTE está con nosotros en Conectando. Y hoy también es un día muy especial porque desde que termine el programa me voy a limpiar. Porque hoy es el Día Nacional de Limpieza y me quiero unir a mis compañeras porque sé que ustedes también están preparadas para que limpiemos. Así es. Tú sabes que mucha gente lo confunde con el Día Internacional de Limpieza de los Oseos. Sí. A propósito de que es casi siempre la misma o se parece mucho a las fechas. Quizás porque están también un poquito cercanos, están colindando con esa fecha, pero la fecha que se celebra el día de hoy específicamente es un decreto nacional que habla de limpieza en general. Día Nacional de Limpieza en la República Dominicana. No simplemente de los océanos, puede ser de las costas de los ríos, puede ser del patio de su casa, puede ser del parque, puede ser del entorno en general. Así es. Aunque a nivel internacional se tiene el tercer sábado de cada septiembre como el Día Internacional de Limpieza de Playas. Inició en el 1986 y hasta ahora comenzó con la Organización de Conservación Marítima de los Estados Unidos y se ha extendido, se ha vuelto un movimiento mundial para enfatizar la importancia de nosotros mantener nuestras costas limpias y evitar que esto llegue a los océanos y le haga daño a la vida marina que eventualmente afecta a todo un ecosistema que últimamente llega a nosotros. Mira, es un tema de mucha preocupación, sobre todo si nos ponemos a pensar que lo que dio inicio a toda esta revolución que fue la mala utilización del plástico o mal destino del plástico, todavía sigue siendo un gran reto. Por ejemplo, estuve investigando un poquito a propósito del día y lo que me di cuenta es que hace alrededor de dos años se hablaba de un impacto en dinero, porque a la gente le gusta que le hablen en dinero. Bueno, un impacto en dinero de alrededor de 13 mil millones de dólares al año, lo que se pudiera ver como algún tipo de pérdida, sea en el sector turismo, sea en el sector económico per se, por el impacto del plástico en los océanos, en la pescadería. Es una situación bastante compleja y que hay que poner atención. Yo era una de las personas que antes decía, ¿por qué utilizar simplemente un día para limpiar las costas, para limpiar las playas, para limpiar los ríos? Sin embargo, es muy importante hacerlo, porque por lo menos va creando conciencia. Va creando conciencia en el momento que invitamos personas a hacerlo, pues ellos saben que en el momento que estamos limpiando la costa, que vemos plásticos increíblemente, uno dice, ¿cómo llegó esto aquí? Eso crea conciencia para que la próxima vez cuando usted vaya a la playa con su familia, que usted vaya al río con su familia, que usted vaya al parque con su familia, pues cuando usted tenga una basura, no la tire en el piso, busque un zafacón. Así es, enfatizar la importancia de que nosotros estemos educados, de que si esa basura llegó de una forma u otra al océano, a la ribera, a la orilla, es porque alguien la depositó y somos nosotros. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de producción de plástico, para que esta basura deje de llegar a los océanos. Y yo sueño en un día donde haya basura cero, donde no tengamos que los vertederos no sean necesarios. Bueno, es transformar, es un asunto de transformación. En Japón, y nosotros que hemos hablado últimamente bastante de ese país, en Japón se utiliza la basura, incluyendo el plástico, como forma de generar energía. Claro, se necesita todo un sistema y tenemos muchos retos en ese sentido, pero tal vez pudiéramos verlo como una solución efectiva y económica de generar energía. Tú sabes que otro día importantísimo, mañana, recordamos, y yo digo recordamos porque no debemos celebrar nada, es recordar el día de la capa de ozono. Yo recuerdo que hacia finales de los 80, cuando comenzó todo un movimiento respecto al tema medioambiental y al tema de la temperatura, el nivel de temperatura de la tierra, se comenzó a hablar mucho sobre el tema de la capa de ozono, la capa de ozono, importantísimo. Entonces, mañana, tenemos también la oportunidad de recordar ese día tan especial y pensar qué estamos haciendo nosotros para, qué estamos interviniendo para aumentar el nivel de temperatura de la tierra. Recuerdo que en aquella ocasión se prestó especial atención al tema de los aerosoles y de los abonos. Y los refrigerantes de las neveras. Exactamente. Y hubo toda una revolución en ese momento súper importante, porque todo el mundo como que se concentró en eso. Se eliminaron una buena parte de los aerosoles. Se cambió incluso el sistema de refrigeración en las neveras. Fue toda una revolución. Y ojalá no nos hubiéramos quedado como que en ese momento continuemos haciendo cosas para evitar esta situación. Así es. Y recordar que es nuestra casa grande. Y si no cuidamos nuestra casa grande, nos quedaremos sin casa. Pero entre limpieza, capa de ozono, todo esto, no se mueva nadie, porque regresamos enseguida. Vamos a una pequeñita pausa. Cuando regresemos, conoceremos mucho más acerca de Norte Dominicana. Norte Dominicana En Norte, pagando tu factura a tiempo, participas para ganar salas de entretenimiento, laptops, smart TV, tablets, smartphone, dinero en efectivo y dos jipetas Nissan Kids 2018. Si pagas por WhatsApp y app Edenorte, cobro automático, página web, call center y estafetas de pago, tendrás doble oportunidad de ganar. Para más detalles, www.edenorte.com.de Edenorte, la energía que nos mueve. Síguenos en las redes sociales. La energía que generamos hoy impacta gravemente el medio ambiente y compromete nuestro futuro. Esto te preocupa y a nosotros también. Necesitamos más energía con menos emisiones. Y esa es la meta de todos. Sustituyendo generadoras que dependen de derivados del petróleo por una planta con tecnología de primera. Reducimos los niveles de emisión del país y vamos sin duda en la dirección correcta, aportando a la lucha contra el cambio climático. Porque creemos que sí es posible. Hoy trabajamos para que un día nos sintamos orgullosos de generar energía más limpia cuando el planeta más lo necesita. El cambio empieza con una mejor energía. Recuerden que el desarrollo sostenible solo es posible cuando todos trabajamos juntos. Trabajamos sin descanso junto a un equipo de hombres y mujeres leales a su trabajo y comprometidos con el desarrollo de todas y cada una de las comunidades rurales y suburbanas de nuestro país. Avance energético Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de 358 millones de dólares de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120.000 hogares y más de 453.000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Gracias por permanecer conectados con nosotros. Ahora vamos a ver por dentro donde conoceremos sobre el programa de responsabilidad social empresarial de EDENorte Dominicana. Veremos 26 escuelas que ellos visitaron con 19 actividades diferentes donde donaron útiles escolares a niños de escasos recursos. Veamos. Como parte de su programa de responsabilidad social empresarial EDENorte Dominicana, a través de su voluntariado Manos que Iluminan, llevó alegría a cientos de niños de escasos recursos por medio de 19 actividades realizadas en 26 escuelas e instituciones en su zona de concesión. En dichas actividades fueron beneficiados más de 1.000 niños con mochilas equipadas con 5 cuadernos, con mensajes de uso eficiente de energía y de cómo cuidar el planeta. Además, lápiz, lapicero, goma de borrar, sacapuntas, regla y estuche escolar. Estas actividades estuvieron cargadas de energía y lluvia de emociones por medio de los voluntarios y su mascota Voltio, el cual mantuvo a los participantes llenos de júbilo y alegría. Hermosas iniciativas y esas manos iluminando la vida de más de 1.000 niños en toda la parte norte de nuestro país. Felicidades a todas las personas que ponen de su tiempo y de su esfuerzo para bendecir estas vidas. Ahora vamos con Elisa a ver qué nos tiene preparado para nosotros. Bueno, Melina, te cuento que de manos que iluminan vamos a ganar con energía para hablar sobre esta interesante iniciativa que tiene de Norte Dominicana. Nos acompaña su analista de relaciones públicas. La joven, porque yo pensaba, la verdad que eras un poco más vieja. Muchísimas gracias por estar aquí, Gretchen Acosta. Gracias, de verdad. Yo, de verdad, pensaba que tenía unos años más. Me hacías más mayor. Sí. ¿Cómo estás? Qué bueno que me veas tan joven. Eso es importante. Eso es así. Además, somos con pueblanas, somos con veganas. Claro que sí, así es. Yo feliz, contenta de poder compartir con ustedes y con todo el público a esta hora de la mañana y como hablas de una iniciativa tan importante como es Gana con Energía, nuestra campaña promocional de verano. ¿Qué es? Háblanos un poquito de qué se trata. Bueno, Gana con Energía, como bien apuntaba, es nuestra campaña promocional de verano. Estamos celebrando nuestra quinta versión y es una campaña que lo que busca es motivar a nuestros clientes, sobre todo en la época de verano, que tú sabes que aumenta el consumo porque primero están los niños de vacaciones y ya tú sabes, abren mucho la nevera, están viendo mucho el televisor, están en la casa, o sea, aumenta el consumo. Además, el calor hace que las personas tengan que utilizar más su aire acondicionado. Entonces, Edenorte, viendo esta situación, se planteó la idea de hacer esta campaña que busca, sobre todo, hacer un llamado al ahorro de la energía, al uso eficiente de la energía y sobre todo que las personas aprendan a manejarse en este periodo precisamente del verano y por eso gana con energía que se desarrolla durante la época de verano. Entonces, el objetivo es básicamente el ahorro, el uso consciente de la energía. Claro que así, ese es el objetivo macro de la campaña que es motivar a los clientes a que aprendan a utilizar la energía. Ahora bien, si hablamos para este año 2018, el objetivo principal que nosotros como empresa tenemos es motivar a nuestros clientes a que utilicen los canales de pago. O sea, a veces hay muchas personas que se quejan a que tengo que hacer mucha fila, que pierdo mucho tiempo, que no me atienden. Entonces, Edenorte, desde el año pasado, lo que está buscando con la campaña Gana con Energía es que nuestros clientes utilicen las otras vías alternativas que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, tú sabes que ya la gente, además de pagar en las oficinas comerciales habituales que están cerca, próximo a su casa o donde ellos quieran, también tenemos otras alternativas. Estos canales de pago como son el call center, pagar vía la página web, tenemos también el cobro automático que es a través de la tarjeta de crédito y sobre todo, desde el año pasado y este año más que todo, como estamos en la tecnología y tenemos que ponernos a tono con eso, Gana con Energía en este 2018, quiere sobre todo que la gente se inscriba a utilizar el método del WhatsApp que es muy práctico, muy cómodo, tú sabes lo bueno que tú hacer tu pago vía WhatsApp, o sea, es una muy buena modalidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Pero déjame decirte y otra también que nosotros tenemos en Edenorte que es nuestra app Edenorte, o sea, que usted puede estar, no importa, en cualquier parte del país, en el mundo, usted puede hacer su transacción, pagar su energía sin esa tensión que eso conlleva, o sea, que es muy fácil y lo que tú dices del WhatsApp, la gente simplemente tiene que inscribirse en nuestro número que nosotros tenemos, siempre le va a contestar, o sea, no es que usted tiene, ay, que le voy a escribir el WhatsApp de Norte y no me hacen caso, eso no funciona, no, automáticamente le va a salir una respuesta y ahí van a salir paso por paso lo que las personas tienen que hacer, o sea, que la señora puede estar cocinando, usted puede estar en la oficina trabajando, no importa, en el lugar donde se encuentre, vía WhatsApp, vía nuestra app, puede realizarse un transacción sin esa tensión, sin estar preocupado, ni estar pensando a que se me pasó la fecha. Gracias, a partir de este concurso, Gana con Energía, ¿se ha visto un incremento en las personas que están utilizando la app, la aplicación? Precisamente, como te dije, como ese es el objetivo principal, nosotros, la campaña dura tres meses, en este año lo que estamos haciendo se visita durante esos tres meses las oficinas comerciales y las estafetas, entonces ahí, como lo que queremos es que se utilicen estas alternativas de pago, entonces estamos motivando a las personas que están acudiendo a las oficinas, le planteamos, mire, nosotros tenemos estos canales de pago, si el cliente se inscribe a una de esas modalidades, entonces se le da una oportunidad de participar girando una roleta que ahí obtienen otros premios, o sea que realmente se han enganchado muchas personas porque tú le estás ofreciendo, bueno, si te inscribes en la modalidad del WhatsApp y lo hacen delante de nosotros en la oficina, entonces inmediatamente tú le das la oportunidad de ganar un premio instantáneo, o sea que si yo entiendo que se ha incrementado bastante, la gente está asumiendo esta modalidad y le ha parecido chulísima porque imagínate, o sea, tú no vas a tener que hacer fila, te estamos ofreciendo una comodidad que vale la pena y sí, realmente la gente se ha puesto en eso, la gente está muy conectado con su WhatsApp, con la app, además de utilizar los que ya te mencioné como el call center, el cobro automático, a través de la página web. ¿Cuáles son los premios? De este año, déjame decirte que nosotros tenemos tremendos premios, Edenorte siempre bota la casa por la ventana como se dice y nosotros este año tenemos dentro de nuestros premios, como te dije, son tres sorteos que se realizan electrónicamente y nosotros estamos entregando en cada uno de los sorteos premios en efectivo de 10 mil pesos, tenemos laptops, tenemos tablets, Smart TV, o sea esos son de los premios y tenemos grandes premios que son cinco salas de entretenimiento que ya tú sabes esta sala esta sala de entretenimiento con su Smart TV de 55 pulgadas, sillón reclinable, tenemos ahí el Blu-ray y por supuesto tú sabes que eso, esa sala de entretenimiento la gente le gusta, pero eso no se queda ahí porque de Norte tenemos como gran premio dos jipetas la Nissan Kicks cero kilómetro 2018, o sea que eso es para que la gente pague y gane con energía de verdad, de Norte da premio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, te cuento que Juan Pablo está en otro lado de nuestro escenario y tiene más preguntas pero sobre todo pudo conversar con algunas personas respecto a Gana con Energía, así que ustedes no se despeguen de ahí, Juan Pablo, paso contigo. Elisa, gracias, sí, así como decías continuamos con esto porque me encanta lo de Gana con Energía, un hombre que pues llama mucho la atención para que nuestros clientes sepan que van a ganar y con mucha energía y que mejor de mano de Norte Dominicana y me acompañan en este momento dos hermosuras, dos preciosas personas que son las encargadas de promoción, las representantes de promoción de este, esta gran campaña de Gana con Energía de Norte, ¿cómo están? Saludos. Muy bien, gracias a Dios. Me acompañan Anabel y Amelia. ¿Cómo están? Bueno, aparte de bellas, dos chicas que están haciendo un excelente trabajo visitando todas las oficinas comerciales de Norte y brindándole a los clientes la posibilidad de ganar muchos premios. Primero, aparte de los premios grandotes que vamos a hablar en un momentito, ¿qué otros premios tienen la posibilidad los clientes de ganar en esta promoción? Bueno, realmente tenemos unos premios promocionales que son para incentivar a nuestros clientes a que participen de estas nuevas modalidades de internet de pago de Norte en los cuales tenemos chupis, bocinas bluetooth, cargadores portátiles tan necesarios que son, ¿verdad? Y mochilas viajeras, una serie de premios que son más que nada para que se identifiquen y se incentiven con la campaña. ¿Y ustedes que tienen esta posibilidad de estar tan cerca de la gente? ¿Cómo ustedes ven la reacción de los clientes de Norte con esta campaña tan hermosa de Gana con Energía? Bueno, déjame decirte que la experiencia ha sido sumamente gratificante porque cuando compartimos con los clientes sentimos que estamos poniendo a su alcance herramientas que van a ser de utilidad y cuando ellos conocen y dicen que yo puedo pagar por Whatsapp, había personas que mandaban un primo estando en Estados Unidos, una prima, un cuñado y cuando se dan cuenta wow, yo puedo hacerlo solo desde cualquier parte del mundo, dicen wow, me encanta que de Norte esté activo. Y ya que ustedes tienen la oportunidad de estar compartiendo con los clientes de ahí a ahí, como decimos los dominicanos, en las oficinas comerciales, ¿cuál es la temática que utilizan para que ellos puedan ganar estos artículos promocionales que me mencionabas? Bueno, realmente nosotros nos acercamos a cada cliente y luego le conversamos acerca de las nuevas modalidades que tiene EDENORTE para que hagan sus pagos, con las cuales les hablamos del que tal vez le pueda más interesar y le guiamos paso por paso cómo hacer su pago en la misma oficina en esta nueva modalidad. Luego de ello, nosotros le decimos al cliente que vamos a hacer un pequeño sorteo a través de la ruleta digital con la cual mi compañera Anabel les va a mostrar más o menos cómo hacemos esta actividad. Eso de ruletas a mí me encanta. Sí, las ruletas es la mejor parte porque generalmente se acercan a nosotras y nos dicen yo quiero un premio de esos, ¿cómo me lo puedo llevar? Y nosotros, bueno, haga el pago con nosotras y ahí usted puede girar la ruleta y dice ¿qué? Y muchas veces ha ocurrido que hacen el pago por los premios y los artículos del momento solamente por girar la ruleta y cuando ven a otro cliente realizando lo dicen yo quiero también. ¿Cómo funciona esto de las ruletas? Bueno, buscamos aquí tenemos una ruleta electrónica solamente la deben girar y automáticamente se les va a generar un premio en específico. Muchas veces todos quieren sombrillas, quieren bocinas, en este caso este se hubiese llevado una bocina Bluetooth. Vamos a probar la suerte conmigo. Supongamos que yo estoy en una oficina comercial y yo quiero un premio de eso. Claro que sí. Bueno, usted llega y ahora mismo puede girar la ruleta. Bueno, yo quiero una bocina. Un gracias por participar. quien no tuvo la mala suerte mía de un gracias por participar fue don Antonio. Don Antonio el año pasado fue uno de los felices ganadores de una de nuestras jipetas cero millas cero kilómetros. Veamos que don Antonio nos cuenta cómo se siente al ser el feliz ganador de esta jipeta. conmigo. Música Me llego el recibo de la luz, déjame ahora apagar el tiempo. Yo en realidad me encontraba en el trabajo y recibí esa llamada, con todo yo pensaba que era mentira. Digo, bueno, bueno. Todavía, todavía, todavía mi corazón palpita, todavía estoy contento. No lo creía, en realidad no lo creía. Y cuando llegué a la casa estaban mi esposa y mis hijos, y eso fue una alegría. Brinqué para arriba. Todavía no vemos bien pensando en ese gran premio que me ha regalado de Norte. Si yo me sacara esa jipeta, qué bien me caería para mis hijos. ¿Y qué es esto? Que yo me saqué una jipeta. No, pero no puede ser. Pero le doy la gracia de Norte. Pues yo pagar la luz a tiempo me ha beneficiado con esa jipeta. Paguen su luz a tiempo, principalmente, los que están conectados clandestinamente, que saquen su contrato. Porque, por yo estar ahí con mi contrato hoy día, he sido beneficiario. Y no, imagínense, por eso la gente tiene que saber que esto es una realidad. Que de Norte le da alegría a sus clientes. Ya son como mi familia. Porque, imagínense, regalarme un premio así, ya somos como familia. Y le suelto a la gente que pague su luz a tiempo. Que se pongan ideas. Y que esté clandestinamente, que se actualice. Que esto es una realidad. Que de Norte beneficia a sus clientes. Bueno, Juan Pablo, yo quiero saber, ¿qué tú harías si tú te sacaras una jipeta de premio como Don Antonio? Bueno, si me gano esa jipeta... Te digo ahorita. Te digo ahorita. Ok, ok. Te digo ahorita. Lo que pasa es que, como tú entenderás, lo que pasó anterior a nuestro video de Don Antonio, me dijeron, gracias por participar. Es que yo tengo una suerte, mira. Bueno, yo me gustó muchísimo. Me gustó en particular el énfasis que puso Don Antonio en su video cuando decía, señores, regularícense. Todos esos usuarios clandestinos, usted tiene la oportunidad también de ganar como yo. O sea, para mí eso fue muy motivador porque yo quiero una jipeta. Es lo más importante. Lo más importante es que usted debe saber que para poder ganar, tiene que participar. Y para poder participar, tiene que estar regulado. O sea, gana con energía es para los clientes. Clientes, buenos clientes, clientes que paguen a tiempo, clientes óptimos. Así que usted puede tener chance todavía, como decían las chicas, vienen muchos premios y dos jipetas. Bueno, vámonos a pausa y luego entonces regresamos con más contenido. Dame una vueltica por la playa. En EDENORTE ya está disponible nuestra aplicación donde podrás realizar tus transacciones fácilmente desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Regístrate con tus datos personales y número de contrato. Elige la opción de pagos y consulta de balance. Selecciona el método de tu preferencia. Ingresa tu número de contrato. Selecciona la factura a pagar. Procede con tu tarjeta de crédito previamente registrada en nuestro call center. Efectúa el pago y listo. Así de simple. App EDENORTE. Disponible para Android. Más información en edenorte.com.do Para brindar una mejor calidad de vida, EDESUR Dominicana está desarrollando 11 proyectos de rehabilitación de redes de distribución y 4 proyectos de telemedición. Sabemos cuál es el problema. Tenemos un plan. Los recursos están apareciendo. Está la decisión de las máximas autoridades del sector y del país. El fin de los apagones, como los conocemos hoy, está muy cerca. Antes no teníamos iluminación. Ahora tenemos. Ahora las personas salen de sus casas y se sientan debajo de los postres. O a jugar una mano dominó, o a jugar una mano de ajedrez, tablero, a conversar, etcétera, etcétera. Tu sector merece un servicio eléctrico más estable y eficiente. Así mejora tu calidad de vida y la de los que te rodean. EDESUR. Toda nuestra energía para que vivas mejor. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. ETED. Uniendo el país con energía. Con el objetivo de ayudar a la recuperación de los niños con cáncer del Hospital Robert Reed Cabral, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, sede EEE, realizó una jornada de donación de sangre en la cual gran parte de sus empleados decidieron donar. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la sede EEE, donde participó personal médico capacitado que ilustraban a los donantes sobre la importancia y modo de donar. Según los médicos expertos, la donación de sangre es importante porque la sangre no puede ser fabricada y la única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria, ya que una pinta puede servir para ayudar hasta tres personas. Los pasos para la donación son principalmente la voluntad de ayudar al prójimo, no haber padecido enfermedades transmitidas por sangre, no haber realizado tatuajes o perforaciones durante el último año, tener entre 18 y 65 años de edad, no consumir drogas endovenosas, así como no haber donado sangre en los últimos dos meses y gozar de buen estado de salud. Gracias por seguir ahí con nosotros. Señores, una institución, una empresa, una compañía no es nada sin su gente. Para conocer una institución es bueno verse por dentro, conociendo cómo es su personal. Y en esta ocasión vamos a hablar con la gerente de facturación o solo la gerente de facturación de EDE Norte Dominicana en nuestra gente. Vamos a ver la historia de Rosy Cabrera. Veremos cómo en sus 17 años en la institución ha hecho tanto, no solo por la institución, sino desde su hogar con sus cuatro hijos. Vamos a ver. Llego a EDE Norte finalizando mi carrera universitaria, como todo joven, con el deseo de saber dónde voy a trabajar, dónde voy a laborar, cuál será la empresa que va a abrir sus puertas para que yo pueda iniciar en esa empresa, en dicha empresa. En esa búsqueda entonces me entero que EDE Norte Dominicana tiene abierto un programa de pasantía. Y inmediatamente yo preparo mi solicitud y la llevo a EDE Norte. Fui seleccionada por EDE Norte para ser una empleada fija. Y es ahí donde inicia mi carrera, mi trayectoria en EDE Norte a través de una pasantía. Me inicié como representante de servicios de la oficina Juan Pablo Duarte. Luego pasé a ser encargada de las estafetas del sector Santiago. De ahí pasé a encargada comercial de la misma oficina donde inicié. Y luego en un promedio de alrededor de cuatro años, entonces me desempeñé como responsable de cuatro de las principales oficinas del sector Santiago. Y ahora estoy desempeñándome como gerente de facturación. Hemos tenido que enfrentar varios retos. Lograr esa estabilidad dentro de mi familia, ya que soy madre de cuatro hijos. Y a la misma vez desempeñar el rol con responsabilidad, con compromiso, dentro de mi casa y dentro de la empresa, ha sido de verdad un gran reto. Otro reto muy importante dentro de la gerencia de facturación que hemos desarrollado y de verdad que hemos logrado es buscar la unificación del equipo, trabajar por un mismo sentir, un mismo objetivo, un mismo propósito, unificar esfuerzos. Y de verdad que hemos logrado esta conexión pues de manera tal que ya no somos un equipo, sino que somos una familia. Me marca que cuando ella entra por esa puerta todo el mundo se alegra. E incluso cuando está de vacaciones todos las extrañamos. Ese carisma que ella tiene para tratar a la persona es innato. Una persona extraordinaria en su trabajo, que inspira respeto y confianza. Puedo identificarme como una persona que ama todo lo que hace. Valoro mucho a las personas. Amo a Dios sobre todas las cosas. Él es el centro de mi vida. Él es mi guía. Y las personas que me rodean son el complemento de mi vida. La clave del éxito es primeramente sin la ayuda de Dios no hay éxito. Y sin las personas tampoco hay éxito. Y hay valores fundamentales que debemos tener presente cada día en nuestra vida. Y es tener un buen enfoque, ser disciplinado y tener una buena actitud. Agradecer a EDENORTE por la oportunidad que hace 17 años me brindó abriendo sus puertas para que yo pudiera hacer carrera dentro de esta fabulosa empresa. En la vida estoy más que segura que todo es cuestión de actitud. En la vida las etapas de aprendizaje muchas veces vienen con caídas. Pero si te caes entonces levántate. Y si vuelves a caerte pues vuelve a levantarte. Porque nada queda postrado. Cualquier sonido diferente a eso entonces considero que es mentira. Y puedo terminar con una frase diciendo que la mayor discapacidad humana no es física. Sino tener una actitud negativa. Música Me encantan ver estos segmentos de nuestra gente donde vemos la trayectoria personal y profesional y de crecimiento de en este caso Rosy quien nos comentó sobre su trayectoria en EDENORTE. Y ahora si llega mi segmento favorito. Mentes brillantes. En este Mentes brillantes del día de hoy tenemos pues la grata compañía de nuestro amigo el gerente técnico comercial de EDENORTE Alberto Torres. Alberto como estas? Muy bien gracias a Dios. Mucho tiempo sin verte. Así es. Hoy vamos a conversar de algo que la gente pues quizás no sabe y es un avance que EDENORTE ha tenido con relación a este sistema de georreferencia de entrega de facturas. Así es. Muy importante este proyecto porque marcó un antes y un después en toda la historia de EDENORTE. EDENORTE es pionera en este sentido. Así es. Pionera y me parece que única en el país que hace este tipo de... Existe ya en otras distribuidoras, nosotros hemos compartido el software. Excelente. Nosotros tenemos una especie de benchmarking que hacemos con las diferentes empresas del sector eléctrico, dentro de ellas EDESUR y EDENORTE, EDESUR. Y precisamente compartimos el software con ellos en tiempo atrás y hasta le colaboramos en la implementación a EDESUR. Alberto para que la gente entienda más o menos. Sí, porque yo estoy un poco perdida. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto de georreferencia de entrega de facturas a los clientes de EDENORTE? Fíjate, el sistema surge por una necesidad. Todo sistema, cuando se crea, busca realmente suplir una oferta para solucionar un problema. En nuestro caso, el monitoreo del proceso de distribución de facturas, como se le denomina, surge para eso, para asegurar que las facturas llegaran a nuestros clientes. Históricamente, este era un proceso que era manejado de forma manual por EDENORTE. No teníamos la garantía de que cada una de nuestras facturas llegaran a los clientes. Y pretendíamos, ¿verdad?, cuando iniciamos con este proceso, pues, asegurar esa entrega. Desde luego, no solamente por entregar la factura, sino por manejar un servicio al cliente más eficiente para que nuestros clientes realmente se beneficiaran. Esto, al inicio, era un problema incluso para nosotros como empresa, porque el flujo de caja dependía muchas veces de esta entrega de la factura. Muchos clientes que no reciben esta factura entendían, en su momento, que a lo mejor no tenían ningún compromiso de pago. Igual, no me llegó la factura este mes, quiere decir que no debo nada. Sí, ya eso ha cambiado mucho, como ustedes vieron en la sesión anterior, pues, trataron. Ya tenemos diferentes medios de pago, la gente conoce, tiene como consultar su factura, pero cuando inició el proyecto, realmente era un gran dolor de cabeza para nosotros. Y lo pudimos subsanar con este sistema. Wow. Alberto, y estamos hablando de que ustedes sirven a casi un millón de clientes, 988 mil clientes. ¿Este programa, cuál es su alcance? ¿Solamente para una parte de sus clientes? ¿O cada vez que se entrega una factura a todos, se hace esa georreferenciación? Inicialmente, el sistema se desarrolla para la entrega de las facturas. Ok. Específicamente en las oficinas comerciales, 110 oficinas tenemos en Edenorte. Pero luego, incluso en la misma etapa de inicio del sistema, del análisis, el diseño, empezaron a surgir nuevas ideas, las cuales se fueron incorporando. Esto dio al lugar que el alcance se ampliara. Incluso hoy, la mayoría de las direcciones, departamentos de Edenorte, de Edesur, que ya lo tiene implementado también, pues se benefician de las informaciones que se pueden obtener a través del sistema. O sea, que tiene un alcance prácticamente de todas las áreas y más allá, superando las fronteras de Edenorte, tocando a otras distribuidoras. Yo tengo mis dudas. Quiero preguntarte, porque, bueno, por eso se trata este segmento de mentes brillantes, porque es brillante georreferenciar todas las facturas que se entreguen. Pero, conociendo el formato de factura que tenemos en la actualidad en República Dominicana, en la distribuidora, que es una factura de papel, ¿de qué manera? ¿Cómo se implementa? ¿Cuál es la implementación para que, por ejemplo, ustedes desde el centro de control puedan saber que en Salcedo, que en Puerto Plata, en la calle 4, no sé qué, se entregó esa factura? ¿Cómo lo hacen? Sí. Fíjate, justamente surgen los problemas que nosotros teníamos de dirección. Para nadie es un secreto las oportunidades de mejora que tenemos en términos de dirección en nuestro país. Es un trabajo que los ayuntamientos tienen que empezar a manejar. Yo sé que hay algunas iniciativas, como lo del código postal. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía en ese sentido. Nosotros, a raíz de esa situación, teníamos que idear algo que no nos impidiera llegar a cada uno de nuestros clientes. Y es simple, para mucha gente puede resultar complejo, pero no. Nosotros incorporamos un código de barra en las facturas. Este código de barra es leído a través de la aplicación que está en un celular, en un equipo móvil. Y cada vez que el distribuidor llega a la puerta de uno de nuestros clientes, sencillamente escanea la factura y hace la entrega. Al hacer este caneo, de una vez queda... O sea, que todo distribuidor de factura, en el momento de entregar la factura al cliente o de depositarla por debajo de la puerta, tiene que escanear ese código de barra. Efectivamente. Si no, nosotros lo identificamos inmediatamente. Y sabemos, porque como en toda empresa grande como la nuestra, hay empleados que a lo mejor nos siguen 100% las políticas y sus deberes. Entonces, esto nos permite a nosotros controlar más de 100 distribuidores y asegurar, sobre todo, que la factura sea entregada. Y así el cliente, pues, no se retrase. Se entregada y se entregada en el lugar indicado. Incluso sabemos a qué hora, qué tiempo se tardó para desplazarse de un lugar a otro, cuántas facturas se entregó. O sea, es un sistema realmente que, aunque resulta simple, su aplicación es magnífica y no solamente para eso. Hay muchos resultados que obtenemos. Aparte del control del personal, pues, también tenemos desplazamientos, recorridos. Hay personal, por ejemplo, como el de lectura, el de supervisión, el de brigadas, que utilizan la información que se levanta con el MPD. Porque a la hora de utilizar la tecnología de mapas como Google Map, yo puedo, con ese punteo que ya he levantado anteriormente, llegar a cada uno de mis clientes para ofrecer un servicio, para atender una reclamación, para hacer una reconexión. Y no necesito de una dirección. Solo lo que necesito es tener mi ubicación que ya la he levantado previamente. Verdaderamente brillante. Sí. Yo me imagino, todos esos procesos que se implementan usualmente involucran costos. Entonces, en términos económicos, ¿cuál ha sido la inversión o cuál fue la inversión que requirió la implementación de este programa de MPD? Quizás esta fue la mayor virtud del sistema, porque fue hecho con personal interno. Ok. Y el único costo que podríamos asociar sería el de los equipos móviles y el de su mantenimiento como herramienta, pero también lo hace personal propio. Eso fue extraordinario, porque estamos hablando de que personal interno con talento pudo desarrollar una herramienta que se conecta directamente con los satélites. Hay códigos abiertos que nos permiten hacer esto. Y no me gusta entrar mucho en términos técnicos, sobre todo para los televidentes, pero realmente es grandioso el sistema. No, se nota. Definitivamente es un sistema brillante, creado por un personal propio, como decía Melina, un sistema tan amplio, estamos hablando de casi un millón de clientes y que tú puedas georreferenciar todas las facturas entregadas. Uno lo ve desde términos económicos desde afuera y dice, wow, eso costó mucho dinero. Y no solo eso, sino que por lo general se usan empresas internacionales para que lo desarrollen a un alto costo. Edenote demostró que sí se puede, que hay talento y que nos dieron la oportunidad de desarrollarlo. Yo recuerdo como ahora, cuando nos tocó la oportunidad de presentarlo a la administración, a los directores, que yo tuve la confianza de decir, saquen lápiz y papel y anoten la fecha de hoy, porque estamos frente a una nueva etapa en Edenorte. Tanto así que tengo entendido que también ganaron un galardón hermosísimo de premios de energía que es producido directamente por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ustedes ganaron el galardón máximo como proyecto. Así es, la CDEE desarrolla unos premios denominados premio energía y en su primera versión, este proyecto, el monitoreo del proceso de distribución, fue reconocido con el máximo galardón. Existen tres clasificaciones. Está la clasificación, vamos a decir, el equivalente al bronce, a la plata y al oro, que para nuestros casos sería kilovatios, megavatios y gigavatios. Pues nuestro equipo de trabajo, todos los colaboradores que participaron en esta herramienta, pues fuimos reconocidos con ese galardón. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué bueno, qué bueno! Señor Alberto, y si usted pudiera resumir o decir, mira, este ha sido el mayor impacto que ha tenido este programa, ¿cuál usted diría que es? ¡Wow! Me surgen a la mente muchos, pero vamos a resumirlo en dos. Yo diría que el primero es el tener la posibilidad de contar con información útil de cada uno de nuestros clientes. El único personal de nuestra empresa que llega a cada cliente cada mes es el distribuidor, porque tiene que entregar la factura. Y estamos hablando que en este momento nuestra empresa tiene cerca de un millón de clientes. Entonces, cualquier empresa, no solamente la nuestra, que pueda tener ese contacto directo con cada uno de sus clientes cada mes, realmente tiene una gran ventaja competitiva. Y yo diría que ese sería, ese es uno de los mayores impactos positivos que ha tenido este sistema. Y uno más podría decir que fue el proceso de implementación y desarrollo. Para muchos, quizás, no había talento, no lo podíamos hacer nosotros. El de Norte, con la apertura que tiene la administración, que le da oportunidad al talento interno, pues nos permitió emprender este proyecto. Y justamente, pues, logramos hacerlo y demostrar que sí se puede. Así es. Que en nuestro país, en República Dominicana hay talento y no hay que buscar afuera. Sí. Y eso es una demostración. Eso es así. Usualmente, este tipo de servicio buscan una subcontratación o compañías especializadas. Y ustedes tienen su personal que está capacitado para poder hacer estos proyectos brillantes. Verdaderamente, yo estoy sorprendida. Hemos conversado, pues, Dada. Sí. Le quería comentar que hasta con el 911 hemos tenido algunas reuniones de contacto, porque se han mostrado interesados. Imagínense que una emergencia de una vivienda, una casa, pudiera el cliente, la persona que está siendo afectado, dar su número de contrato de energía y buscar en nuestro sistema su ubicación. Para el 911 sería mucho más fácil incluso poder llegar a atender esa emergencia. Una entrevista, señores, que definitivamente cabe bien puesta en este su segmento Mentes Brillante. Alberto, gracias. Hemos conversado con Alberto Torres, quien es el gerente técnico comercial de EDENORTE. Gracias nuevamente y genial. Fantástico. Me gustó mucho. Bueno, Pablo, ahora vamos a ir donde Elisa. ¿Quién nos tiene preparado para nosotros algunas cápsulas de energía que podemos aplicar en nuestros hogares? Elisa. Una manera de eficientizar el uso de los equipos que consume energía es definitivamente verificando cómo es su funcionamiento. Eso hace que nosotros tengamos un consumo inteligente. Y precisamente de eso es que se trata nuestra cápsula de energía del día de hoy. Hablamos de tres equipos que son de los que más consumen energía en nuestros hogares. La bomba de agua, el microondas y los electrodomésticos como televisión, laptops. Veamos de qué se trata. Consejos prácticos para el uso eficiente de la energía. Son muchas las razones que pueden incrementar la energía facturada. Aquí te presentamos consejos prácticos para que aproveches tu energía y sea consumida de manera inteligente. Plancha. Trata de planchar la ropa en una sola sesión. Plancha primero la ropa que requiere menos calor y continúa con la que necesita más. Lavadora. Es mejor lavar toda la ropa en una sola sesión, llenando la misma a toda su capacidad. Si lavas muchas veces poca ropa a la semana, estarás consumiendo mucha energía de manera innecesaria. El exceso de detergente hace trabajar más el motor y también afecta tu bolsillo. Así como nuestras decisiones, la energía importa. Ayúdanos a sanar nuestro ambiente. Y rápido que vinieron a acompañarme para... Te sentimos solistas. No, no, y qué bueno, qué bueno que se acercaran bien rápidamente, que atendieran mi llamado, porque la verdad es que me gustaría saber qué ustedes están haciendo con esos tres productos, porque no imagino que en su casa falte ninguno de los tres. A mí particularmente se me hace muy difícil el tema de desconectar lo que no se está usando. O sea, yo eso, y el policía energético que tengo en mi casa, dígase mi padre, él comienza a desconectar las cosas. A veces yo me siento, prendo el computador, perdón, la televisión, y está desconectada. Entonces, a mí se me hace difícil, pero gracias a Dios que tengo a alguien consciente en el hogar que puede... Le voy a dar una muy buena idea. Compré la regleta, que solamente habría que apagar el botón y ya. O sea, no tienes que desconectar cada aparato, simplemente tienes que apagar la regleta. Creo que pudiera ser una buena opción. Yo tengo una ventaja. ¿Cuál? Yo no caliento nada en el microondas. De la nevera, yo me lo como así, sin problemas. Bueno... ¿No lo abusó? Tú vas a tener que explicarme eso. Vamos a pausa y enseguida regresamos. ¿En serio? Sí, frío, así. ¿En serio? Está frío. Uh-oh. No, no, no. No lo abusó. No, no, no. automático para WhatsApp, donde podrás pagar tu factura, consultar balances y contactar nuestro call center. Agréganos en WhatsApp 829-431-1844. Más información www.edenorte.com.do. Síguenos en las redes sociales. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. ETEP. Uniendo el país con energía. Fernando Mojica se levanta todos los días temprano para cumplir con su familia y trabajar en mantener la eficiencia del servicio eléctrico. Con su esfuerzo y el apoyo de cada dominicano, tendremos el país que soñamos para llevar energía estable y de calidad a cada rincón del país. Hoy, más gente confía porque trabajamos para dar un mejor servicio. El cambio empieza con una mejor energía. ¡Qué bueno que continúan ahí con nosotros, permitiéndonos entrar en sus hogares con muchas informaciones! Y, a propósito de informaciones, les comento que Edenorte Dominicana abrió una nueva sucursal con un monto de 16 millones de pesos en Puerto Plata Sur, beneficiando a más de 17 mil personas, casi 18 mil. ¡Vamos a ver un poco más! Edenorte inauguró nueva oficina comercial en la zona sur de Puerto Plata. Esta edificación fue puesta al servicio de los clientes de la empresa eléctrica en el transcurso de una ceremonia que fue encabezada por el ingeniero Julio César Correa, administrador general de Edenorte Dominicana. El ingeniero César Correa destacó que esa instalación forma parte de la revolución energética que se verifica en las 14 provincias del Cibao por instrucciones del presidente Danilo Medina. En la ceremonia, también se dirigió a los presentes la licenciada Antonia Rojas, directora comercial, quien puso énfasis al afirmar que con esa nueva edificación, la empresa distribuidora de electricidad busca ofrecer un ambiente más confortable y de calidad a los clientes que la visiten. También pronunció algunas palabras Eliezer Núñez Parra, gerente comercial del sector Puerto Plata, en tanto que el padre Pedro Pablo Trejo, párroco de la Catedral San Felipe, bendijo la obra. Con una inversión superior a los 16 millones de pesos, Edenorte Dominicana dejó inaugurada la moderna oficina comercial Puerto Plata Sur, beneficiando a más de 17 mil 797 clientes y la cual gestiona 46 localidades de dicha provincia. También felicitar a mi gente de Edenorte Dominicana porque recién estuvieron celebrando su 19 aniversario. Hicieron una serie de actividades, veamos cuáles fueron. La empresa distribuidora de electricidad del norte celebró el aniversario 19 de su fundación, con una eucaristía llevada a cabo en la Catedral Santiago Apóstol el Mayor en la provincia de Santiago. El acto religioso fue presidido por Monseñor Valentín Reynoso, obispo auxiliar de la arquidiócesis metropolitana de esta ciudad, donde se dieron cita a los principales funcionarios y colaboradores de esa empresa, así como invitados especiales. Mientras que el ingeniero Julio César Correa, administrador gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del norte, al final del acto religioso se dirigió a los asistentes, destacando que esa institución en los últimos seis años ha desarrollado una labor que ha permitido beneficiar a casi un millón de clientes. Mucha gente congregada en la Catedral para felicitar a Eden Norte Dominicana por un nuevo aniversario. La verdad es que insisto en las felicitaciones. Muchachos, ¿qué les parece? Muchas gracias, Elisa, por esas informaciones que nos ha traído en esta mañana. Y felicidades Eden Norte en su aniversario. Vamos con nuestro compañero Esteban Delgado, que nos tiene nuestro editorial. Saludos amables televidentes, qué bueno que siguen conectando. A principios de septiembre, la empresa generadora de electricidad AES Andrés, que produce 300 megavatios con base en gas natural, sufrió los efectos de un rayo que causó serios daños en su turbina de vapor, lo cual la mantendrá fuera de operación durante varios meses. AES Andrés aporta aproximadamente el 15% de la demanda nacional de energía y su precio de venta a las distribuidoras ronda los 8 centavos de dólar el kilovatio hora, lo cual la hace una de las más económicas del mercado. Sin embargo, su salida del sistema obligará a las distribuidoras Eden Norte, Eden Sur y Eden Este a acudir al mercado spot para comprar la energía que dejará de aportar AES Andrés, lo cual no solo implica comprar energía más cara, sino que además presionará hacia el alza el costo general de energía que se vende en ese mercado. Se estima que por esta situación el costo del subsidio eléctrico podría aumentar entre 20 y 30 millones de dólares mensuales, adicionales a los aumentos que viene registrando a causa de los incrementos en el precio del petróleo. El Gobierno tendrá que identificar alternativas que permitan paliar en parte el impacto del costo del subsidio y racionalizar el suministro eléctrico, por lo menos hasta que entre en operación una de las dos unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina, con más de 300 megavatios al sistema. Eso compensará en parte lo que deja de aportar AES Andrés hasta que concluyan sus reparaciones. Esa es una muestra más de la importancia que tendrá Punta Catalina para reducir la vulnerabilidad que afecta al sistema eléctrico nacional. Sigamos conectando. Yo espero que ustedes hayan identificado el sitio para el cual se van a ir a limpiar. Yo voy para Paya. Yo identifiqué y estoy preparado. No lo abras dentro. Tú eres cabalosa. No, hombre. Esta sombrilla, porque ustedes saben que las chicas ahorita me tuvieron un poco de pena. Porque como la ruleta me dijo, gracias por participar. Yo le hice benvita y le dije, ay, dime una sombrilla por lo menos que voy a limpiar después del programa. Mentira. Y me dieron mi sombrilla. Tú lo que querías no era la sombrilla, tú lo que querías era la bocina. Bueno, pero con la sombrilla puedo o taparme del sol o de la lluvia. Bueno, yo espero, mientras sigue esas decisiones, que todos los que nos están viendo se unan esta tarde, esta mañana de hoy, a su limpieza de playa. No sé dónde irán, no sé dónde van ustedes, pero no deje de pasar este día o estos días sin hacer algo por el planeta, por su familia, por su comunidad. Gracias por estar con nosotros y hasta luego. Nos vemos. Ok. Bien. Hasta la próxima semana. La energía que nos mueve. La energía que nos mueve.